Música Vengo a ti con la alegría de quererte y de sentir con esa fuerza que me das para vivir en la tiniebla de la luz que alumbrará esa esperanza que me ayuda a caminar vengo a ti, vengo a ti, vengo a ti por ser la rosa que embellece mi jardín porque tu aroma se clavó dentro de mí esa ilusión de cada día al despertar sabiendo que tú nunca me abandonarás vengo a ti, vengo a ti yo vengo a ti rocío del alma mía y si tus ojos me miran me renuevas la ilusión salve que eres reina de mis sueños donde no existe el tormento dueña de mi corazón salve para el final de mis días cuando se acabe mi vida por siempre juntos tú y yo del pecado de esta vida luz divina ¡Sálvalo, sálvalo, sálvalo salvalo, sálvalo, sálvalo ¡Gracias!